Estoy parado aquí justo a la orilla Reflexionando en que Siempre he sido un barco a la deriva Esta no es la vida Que soñé cuando estaba solo Que quise todo y no había nada Sé que la riqueza no es todo Y junto con la fama ahora me disparan Estoy aquí con el corazón herido Mi habitación en un preso me ha convertido Me creí tan fuerte y me quebré tan fácil Mi propio ego me volvió tan frágil Mi corazón se abre para decirlo He fallado, tengo que admitirlo He lastimado a los que me han querido Sé que me equivoqué Pido perdón por hacerle daño a todo hotel que no merezó Todo lo bueno que había logrado se derrumbó Créeme cuando digo que todo esto ha sido mi error Y aquí estoy yo, pidiendo perdón Que me hiciera si dijera que mi infancia fue normal Desde niño todo fue difícil Esas noches sin mamá preguntando dónde está Me pasaba anhelando un abrazo de papi Hay muchas cosas que los niños hacen Pocos cumpleaños, fiestas de disfraces Ey, recordar el corazón me parte Pero mami preocupada por sacarnos adelante No quiero justificar todo lo que yo hice mal Reconozco que no debí hacerlo Esta es mi realidad, no la puedo cambiar Ser mejor es algo que yo anhelo Conocí malos caminos pero seguí rectos Y pasos en falso intentando hacerlo correcto Sé que fallé muchas veces en el intento Lo reconozco y lo lamento Me pido perdón Por hacerle daño a todo aquel que no mereció Todo lo bueno que había logrado se derrumbó Créeme cuando digo que todo esto ha sido mi error Y aquí estoy yo, pidiendo perdón Mirarme en el espejo me hace daño Avergonzado por los males del pasado Lleno de malas decisiones Y hoy estoy vacío pagando aquellas acciones Me creí en diamante y caí como piedra Me parto el alma cuando la voz se te quiebra Diciendo que me amas pero que esta vez te alejas No, no Siento miedo de que no estés cuando salga el sol Pero no puedo dar marcha atrás al reloj Es imposible que borre lo que pasó Pero recuerda que el destino para siempre nos unió Me regalaste la mejor sonrisa Esos ojitos que me paralizan No quiero que pase lo que pasó papá Por ella yo daría mi vida Me he pedido perdón Por hacerle daño a todo aquel que no mereció Todo lo bueno que había logrado se derrumbó Créeme cuando digo que todo esto ha sido mi error Y aquí estoy yo Pidiéndote el error Coro lo better Y aquí estoy yo ¡Gracias!